¿Qué nos cuenta de cómo conoces a los cuidados paliativos? ¿Qué relación tienes tú con los cuidados paliativos? Pues la relación con los cuidados paliativos son como si fueran de mi familia. Fue verlos y una sensación que me dieron de buenas vibraciones y yo los consideraba como de mi familia. ¿Y cómo fue el momento que te dijeron, te van a derivar cuidados paliativos, cómo fue, lo dijeron a los dos, te lo dijeron a ti, a él? Bueno, primero fue a mí, yo bajé a la doctora y ya se lo pregunté, le dije, digo, ¿esto qué solución tiene mi marido? Y me dijeron, pues mira María, le quedan seis meses, pronóstica es de seis meses. Yo en esos momentos me pillo sola, no tenía familia ninguna. Y entonces pues yo, se me vino el mundo, el mundo... Se te cayó el mundo. Exactamente. Y os viniste entonces a la torre, me acuerdo, os viniste a la torre. A nosotros nos dijeron, nos preguntaron, vosotros qué queréis, quedaros aquí en el hospital los días que le queda a Antonio? O los meses. O ir a vuestra casa. Y yo le dije que no íbamos a casa, porque nosotros íbamos a estar más a gusto aquí, en mi casa, con mis perros, nuestra vida. ¿Qué hacemos en un hospital? Que sí, que yo comprendo que en un hospital estamos bien cuidados, ¿me entiendes? Y hay enfermeros, médicos y... ¿Y no te dio miedo? ¿No dio miedo? Vamos a ver, a lo principio pensé, digo, ¿podré o no podré? Sí, pero no sé, mi corazón y mi marido igual nos dijo, ámonos a la casa. Vale. Y yo recuerdo que llegamos un día aquí, una mañana, y encontramos a los dos. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuándo entramos y lo que explicamos? Pues, mira, entraste y nada más quería explicarme y cómo erais. Que hacíais como si fuerais de mi familia. Y me disteis una sensación tan buena, que por eso yo lo hice, lo que me mandabais, lo que me decíais, lo hacíais. ¿Y crees que utilizábamos palabras que no entendías o crees que utilizábamos términos que decíais? No sé lo que me están pidiendo. No. Yo todo lo entendí y si no lo entendía, la llamaba por teléfono o hablaba con ella y ella me lo decía y me lo explicaba fenomenal. ¿Os sentisteis protegidos? Sí. Sí. ¿Tuvisteis miedo en algún momento? En algún momento, sí, teníamos momentos de miedo porque yo, a ver, yo no estoy acostumbrada a meterle la sedación, la morfina. Entonces, pues yo había momentos que decíamos, madre mía, si le meto un poquillo más o le meto menos, a ver si le va a pasar algo. Pero como las despalliativas me daban esa seguridad de que me decían que no pasa nada, que tú, que tú puedes, que tú lo vas a hacer bien. Entonces yo me subía para arriba y yo nada más que ver a mi marido así, a mí me daba fuerza para yo cuidarlo.